Y como eso, y por ser hoy tu cumpleaños, le vamos a pedir a este grupo de mariachi que está acompañado porque no hay cumpleaños sin torta. Entonces usted se está preguntando, ¿y dónde está la torta? ¿Dónde está la torta? ¿Dónde está? ¿Dónde está la torta? ¿No hay torta? ¿Cómo no hay torta? Ahí viene, ahí viene la torta. ¿A dónde viene la torta? ¿Usted ve la torta? Son 13 años que cumple María José. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños bonita, que los cumplas feliz. ¿Qué tal? ¿Qué me dicen? ¿Quién es él, María José? Es mi sobrino. ¿Cómo se llama el sobrino? Christopher. ¿Vino con corbata? Mira, Christopher vino con corbata. Él es el chucky de la casa. Él me rompe todas las cosas, pero igual no quiere. Linda, ¿y quién más vino? ¿Quién más vino? A ver. ¿Quién más vino? Hola, Christopher. Yo me hubiera puesto corbata, disculpen, pero no sabía que era con corbata la cosa. ¿Quién es ella? La Fran. Mi otra sobrina. Hola, Pancha. Sacó los mismos ojos que yo. Claro, mira, que le vamos a pedir al señor director que lo corrobore por pantalla. Mire, 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 ¿sacó los mismos ojos que la María José? Son los mismos. ¿Y sacará la misma voz, o no? Eso espero. Esperemos que sí. Por el bien de todos nosotros, porque lo que ha hecho María José, merece justamente esa celebración. Casi nos quemó. Uy, o sea, nos van a ir las velas. ¿Y este joven quién es? Luis Alejandro Quintanillo. ¿Qué le pasó? ¿Está contento, cierto? Está contento, de felicidad. La felicidad nos expresa solamente con una sonrisa. Muchas gracias por venir y por hacer de este cumpleaños lo que está haciendo en este minuto. Ana María, Reynaldo, ¿qué tal? Sí, bien. ¿Bien? ¿Contenta? Vamos a tener que soltar antes que se nos vayan las velitas. ¿Va a pedir un deseo? ¿Un deseo? ¿Tres deseos? ¿O tres deseos? No, tres leseos. No, pero son en secretos. A ver. María José está pidiendo deseos. Si los cuentan, no se juntan. ¡Bravo! Toda la familia, por favor. A ver. ¿Me van a guardar un pedacito de torta? Sí, por supuesto que sí. Para todos. Queremos presentarles el regalo anticipado, además de esta torta. Queremos presentar el regalo anticipado que estuvieron aquí la semana pasada. A los representantes de Sony, puesto que sabemos que María José Quintanilla estará grabando pronto un disco con el que seguirá, por supuesto, alegrándonos de la manera que lo ha hecho. Y ahí viene el señor Touma, gerente de marketing de Sony, que le trae ese hecho presente con unas flores. Demostrando, además de esa preocupación que siempre debería existir entre los sellos y los artistas. Muchísimas gracias, felicidades y que la fiesta sigue. Y con la banda sonora del feliz cumpleaños, les damos las gracias una vez más. Besito y siga celebrándonos. Bueno, nosotros, el show debe continuar y eso usted lo va a aprender en la carrera que tiene por delante. Les voy a dar las gracias, felicidades. Oye, ¿me dejáis la corbatita por ahí? ¿Me quedará esa corbata? No, pero me la pongo en la muñeca. María José, muchas gracias. Este fuerte aplauso para María José Quintanilla, para la familia. Gracias a estos grandes mariachis que han estado acá con nosotros.